El amor incondicional La hermosa y fiel compañía de uno de nuestros hermanos peluditos o emplumados Pero sobre todo, para aquellos a los que les cuesta entender la sensible belleza de esos entrañables cariños El escritor Richard Avivy ha escrito un poema que consigue emocionar El poema se lo dedica a su perro, pero también a todos aquellos que nada más no lo entienden Espero que después de escuchar este poema, no les quede ninguna duda Que ese amigo no es solo un gato, un perro, solo un toro o un gallo Que no es solo un animal De vez en cuando la gente me dice Relájate, es solo un perro O es un montón de dinero solo por un perro Ellos no comprenden la distancia recorrida El tiempo invertido o los costos incurridos por solo un perro Algunos de mis momentos de mayor orgullo han ocurrido con solo un perro Muchas horas han pasado siendo mi única compañía solo un perro Pero ni por un solo instante me sentí despreciado Algunos de mis momentos más tristes han sido por solo un perro Y en esos días grises, el suave toque de solo un perro Me dio el confort y la razón para superar el día Si tú también piensas Es solo un perro Entonces probablemente no entenderás frases como Solo un amigo Solo un amanecer O solo una promesa Solo un perro Trae a mi vida la esencia misma de la amistad La confianza Y la alegría pura y desenfrenada Solo un perro saca a relucir la compasión y paciencia Que hacen de mí una mejor persona Por solo un perro me levantaré temprano Haré largas caminatas y miraré con ansias el futuro Así que para mí Y para gente como yo No es solo un perro Sino una encarnación de todas las esperanzas y los sueños del futuro Los recuerdos del pasado Y la absoluta alegría del momento Solo un perro saca lo bueno en mí Y desvía mis pensamientos lejos de mí mismo Y de las preocupaciones diarias Espero que algún día puedan entender Que no es solo un perro Sino aquello que me da humanidad Y evita que yo sea Solo un humano Así que la próxima vez que escuches la frase Solo un perro Simplemente sonríe Porque ellos Simplemente no comprenden No Música ¡Suscríbete al canal!